21 años tiene nuestro siguiente participante. Sabe y desde chiquitito practica el karate, el triking, que es esta actividad que combina las artes marciales con la gimnasia y mucho más. Esta noche nos viene a sorprender y queremos darle un tremendo aplauso a... ¡Jacob! ¡Bravo! ¿Cómo estás, Jacob? Adelante, amigo mío. Oiga, cuéntale a Carlos Pinto qué iba a hacer esta noche. Bueno, esta noche voy a demostrar o quiero romper un récord Guinness que se estableció por un francés que hizo 18 mortales con giro con un solo pie en un minuto y yo vengo a romper ese récord Guinness haciendo 26, o sea, 25 en un minuto 20. 25 en un minuto 20. ¿Podríamos mostrarnos cómo es el mortal que vas a hacer hoy día? Vamos, primera demostración para que no te desgastes mucho. ¡Ah! ¡Qué buen mortal ese, viejo! Sí. ¿Cuánto te enamorás ahí en aprender eso? La disciplina del triking igual, como tú dijiste, con el arte marcial es con la acrobacia, así que este es un truco igual más o menos complicado que igual lleva su tiempo. Lleva su tiempo, ¿ah? ¿Qué le parece, Carlito, 25 de estos mimbos en un minuto 20? Yo creo que la prueba es preciosa. De verdad, es muy plástica. Sin embargo, creo que por lo que has demostrado, va a ser una prueba fácil de hacer. Fácil de hacer en el tiempo. Recuerda que la gente que ha venido a hacer parkour o otras actividades que ha hecho mortales contra las puertas y los muros en este programa, al mortal número 12 o 13 empieza el desgaste físico, que no es fácil. Lo que aquí lo que cuenta es la noción de lo que es el truco. De lo que es el truco. Por ejemplo, al ser con giro, es mucho más difícil lo que es un mortal hacia atrás. Entonces, ¿al número qué? ¿El número 9 o 10 ya va a estar totalmente mareado? Entonces, eso es lo que cuenta. Claro, el mareo empieza a influir. Si no, ven a hacerlo tú. Si no, ven a girar tú. Carlos, apuesto por ti. 100 mil pesos. 100 mil pesos apuesta Carlitos Pinto. Bien, tú Sam. La apuesta que yo voy a realizar por ti es que realices en un minuto 20 los 25 giros. ¿Ok? Ahora vamos a poner un orden. Si tú al minuto haces 19 giros, recién ahí estarías rompiendo un récord. ¿Ok? Sí. Lúcete, que sea con éxito, ¿eh? Que venga ese récord a Chile. Apuesto por ti, 120 mil pesos. 120 mil pesos apuesta tú Sam. Me encantó lo que dijo tú Sam. Javierita. Hola. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Oye, Jacob. Sin duda estoy al frente de un gran deportista. Hay que decirlo. Y no cualquiera puede realizar o llegar a hacer lo que haces tú, que es el tricking. Creo que es un arte muy difícil. Hay que tener un cuerpo para hacerlo y creo que tú estás habilitado para eso. ¿Yo? No. Es una prueba muy linda, atractivamente, de ver. Así que espero que te mandes un buen show. Apuesto por ti, 180 mil pesos. 180 mil. Hacemos 400 mil pesos esta noche, Jacob Bravo. Le pido que se relaje, prepárese. Porque este hombre de 21 años dice que va a hacer, bueno, lo que prometió, finalmente. 25 giros, mortales con giros como el que ustedes ya vieron, en un minuto 20 segundos. Sin embargo, si en un minuto logra hacer 19, estaría batiendo el récord mundial. O un récord Guinness. ¿Cierto? ¿Estamos listos, Jacob? ¿Sí? Muy bien. Toda la suerte del mundo para que te lleves los 400 mil pesos, Jacob Bravo. En 3, 2, 1. Apuesto. Comienza la prueba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Empieza el cansancio, muchachos. 8, 9, 10. Quedan 58 segundos. 11. Vamos, Jacob. 12. 13. Quedan 48 segundos. 14. Vamos, Jacob. 14. Empieza el mareo. 15. Vamos, Jacob. 16. 17. 18. Vamos, Jacob. 19. ¡Sí, señor! Quiere el récord. Vamos, Jacob. Vamos, 19. Tiene que llegar a 25. 20. Vamos, Jacob. Quedan 20 segundos. 21. Vamos, que se mueve. Vamos, que se mueve. 21, 21. Vamos, Jacob. 22. Vamos, se quedan 3. 23. Vamos, Jacob. Vamos, Jacob. 24. ¡Ay! Vamos, Jacob. Vamos, Jacob. Se queda el último. Se queda el último. ¡Ay, ahí está! Fue absolutamente superada. Sí, señor. Sí, señor. ¡Cayó! Pero tenemos entendido que lo hizo dentro del tiempo. ¿Cómo estás? Está muerto, está muerto. Venga para acá. Tenemos de partida, te quiero decir que tenemos nuevo récord Guinness. En un minuto hizo 19 saltos. Y en un minuto 20, señoras y señores, al parecer tenemos 25 saltos. Por lo tanto, se estaría llevando los 400 mil pesos. Con caída y todo incluido. Carlos, me gustaría que lo certificáramos, ¿cierto? Sí, mira, es espectacular lo que hiciste. Y has batido un récord, entiendo. Y has cumplido, apenita, lo que te prometiste. Prueba superada. ¡Prueba superada! Tenemos, muchachos, tenemos un nuevo cómputo. Nosotros contamos 19, pero la cifra, para precisar, nos dicen que hiciste 21 saltos en un minuto. 21 saltos en un minuto, superando los 18 que era el récord Guinness. Y además, hiciste los 25 en un minuto 20. Por lo tanto, te llevas 400 mil pesos y el aplauso del público, Jacob. Tremendo. Vaya a celebrar, muchachos. Porque Jacob esta noche, Jacob Bravo, es un gran den apuesta por ti. Los primeros me salieron super altos y super fluidos, pues, al ser los primeros. Y como en el número 12 más o menos, empieza lo que es el mareo. La presión de hacer los 19 en un minuto para romper el récord, que era como lo más importante. Romper ese récord Guinness, claramente, sube un poquito más el ego.